Muy contento, muy feliz de haber ganado un partido tan importante como es el Clásico. Siempre estos partidos son especiales. Se vio con mucha intensidad en la semana, con mucha expectativa. La verdad que el ambiente en el estadio estuvo muy bueno. Sabíamos que iba a ser así. Gracias a Dios se sacó los tres puntos. Se pudo ganar después de hace un buen tiempo también. Y al final sacamos ese resultado que todos nosotros, todo el pueblo crema quería. Habíamos tenido una derrota media complicada, media dura ahí contra Binacional. Y queríamos jugar y sacarnos la bronca. Y no pudimos porque nos suspendieron el partido contra Huancayo, lastimosamente. Y entonces fueron dos semanas de entrenamiento, entrenamiento. Y no podíamos tener esa sensación ya de jugar. Y bueno, al final se había confirmado el Clásico también, que en un momento se puso en duda. Y bueno, botamos todas esas ganas y un poco de esa ansiedad también en ese partido. El ambiente estaba muy bueno, la verdad que sí. Es más, en un momento vino la barra también. Hablamos con ellos, conversamos. Ahí nos dieron ese ánimo, esa fuerza también que necesita el jugador. Y bueno, al final, gracias a Dios se sacó el resultado. Y es parte de él, ¿no? El que gana está feliz y el que pierde está molesto. Son cosas que suceden. Y bueno, yo estaba feliz, estaba muy contento. Pero no, 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 no pasó nada, ¿no? Son cosas, como te repito, de fútbol. Y bueno, para algunos estará bien, para algunos no. Para mí está bien porque es, como te digo, es besar el escudo de mi equipo, del cual soy hincha. Y es la emoción y la felicidad de ese momento. Y bueno, no, no, no.